Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. No solo los hospitales padecen en medio de la crisis sanitaria en Cuba. Un video muestra las terribles condiciones que presentan las ambulancias en la isla. En las imágenes se observa cómo la parte trasera del vehículo se encuentra repleta de suciedad, sin las mínimas condiciones de higiene y, desde luego, sin el equipamiento requerido para tratar emergencia de camino a un centro de salud. Sin embargo, este es uno de los vehículos que todavía funciona para trasladar a los enfermos en la mayor de las Antillas, donde cada semana se reportan fallecimientos de personas que aguantaron por más de 24 horas por la llegada de una ambulancia. El sistema sanitario de Cuba, la mal llamada potencia médica, sigue siendo cada vez más decadente y, en esta ocasión, desde Santiespíritu denunciaron que debido a la falta de esparadrapo para vendar correctamente a los pacientes, los mismos son vendados con una cinta adhesiva. Después de que la imagen se compartiera rápidamente a través de las redes sociales, las reacciones de los ciudadanos cubanos no se hicieron esperar, y hay quienes aseguran que en Cuba este tipo de insumos médicos escasean porque las autoridades castristas se lo roban todo. Gobierno de Camagüey elabora caldosas colectivas para evitar males mayores ante apagones. La venta de las caldosas se realiza con el apoyo de organizaciones y entidades estatales como paliativo a los apagones y para intentar aplacar el malestar ciudadano. La periodista cubana Julita Ocedín estalló contra la falta de luz, agua y comida en Pinal de Río a casi tres semanas del paso del huracán Ian por esa provincia del occidente de la isla, hasta cuando los noticieros de la televisión van a hablar de los avances y de la recuperación si hay tantos cubanos sin luz, sino también sin agua y sin comida, cuestionó Ocedín en su perfil de Facebook, donde denunció la falta de agua desde casi tres semanas en la localidad de la Virginia en el municipio de San Luis, donde residen sus dos nietos. Protestas pacíficas en las Tunas a Rismo de Conga, decenas de residentes de las Tunas en el oriente cubano salieron a protestar a Rismo de Conga en contra de los apagones y el gobierno. El sonido de la percusión metálica y los tambores, mezclados con los gritos de los ciudadanos que se movilizaron, se convirtieron en un suceso mediático. Algunos a pie y otros encima de vehículos mostraron su poder de convocatoria frente al gobierno, que continúa sin dar una solución a los apagones, que desde hace meses someten al país a la oscuridad. Doctora perseguida en Cuba, llega a Estados Unidos con sus hijos. Siento alegría, tristeza y nostalgia, la joven madre había recibido varias amenazas de la seguridad del Estado, de retirarle la custodia de sus hijos y continuaba exponiendo el deterioro de salud pública en el país y la represión.